¡Hola amigos, hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa, Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comen! ¡Somos! Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en mayo, mes de María, y le regalamos una flor. Juntemos nuestras manos y digamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías que? La liturgia de la palabra. Primera lectura. En la liturgia de la palabra, Dios se presenta y habla a su pueblo. Cristo, antes de convertirse en alimento para el cuerpo, se hace palabra para el alma. Se presenta y se vive la proclamación de la palabra como un acontecimiento actual. Se actualiza la fuerza de la revelación y salvación de Dios. La primera lectura suele ser tomada del Antiguo Testamento y en tiempos de Pascua de Resurrección, del libro del Apocalipsis o Hechos de los Apóstoles. Estamos en el cuarto domingo de Pascua y escucharemos el Evangelio según San Juan 10, del 27 al 30. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Habla Jesús, que tu amigo te escucha! Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrancará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más que todos y nadie puede arrancar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? Los judíos dudaban que Jesús fuera el Mesías. Por eso Jesús les dice que solo lo escuchan y lo siguen sus ovejas. Sabemos que no es tan sencillo creer, confiar en Jesús y cumplir su palabra, pero con un corazón dispuesto lo podremos lograr. Esta semana te invitamos a pedir por las vocaciones sacerdotales. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones. ¡Sonríe mucho! ¡Bye, bye! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz!